Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de que, bueno, tenemos una noticia muy interesante, el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, pues han reanudado conversaciones sobre el tema migratorio, que es algo que vale la pena mencionar. No tenemos muchas informaciones al respecto, pero... No se ha informado de, bueno, si ha habido resultados, avances, cada cierto tiempo Estados Unidos y Cuba obligatoriamente tienen que hablar del tema migratorio porque, indudablemente, de manera natural, el principal destino migratorio de Cuba, cubanos y cubanas, indudablemente es Estados Unidos, pero lo mismo que Cuba, estamos hablando de cualquier otro país de la región, de Centroamérica y Latinoamérica en general, Por lo tanto, tanto Cuba como Estados Unidos tienen necesidad de llegar a determinados acuerdos mínimos en materia migratoria. Afortunadamente, no son los tiempos negros, oscuros, por ejemplo, de los gobiernos republicanos, de Bush, cuando había todo tipo de obstáculos para la migración cubana a Estados Unidos. Realmente no se cumplía el compromiso de conceder al menos 20.000 visas al año, como se había comprometido el gobierno de Estados Unidos de Bill Clinton en el año 1994 con Cuba. Estamos en otro escenario, por supuesto, con muchos problemas, muchas zancadillas y muchos obstáculos por parte de la administración Obama, pero ciertamente sí está cumpliendo el compromiso de las 20.000 visas anuales, incluso está concediendo un número mayor. Sabemos que en la mesa de negociaciones hay otros temas. Está el tema de los cinco héroes, es decir, de los cuatro de ellos que están aún presos en Estados Unidos. Pronto va a salir en libertad Fernando, pero los tres restantes tienen una larga condena, incluso de cadena perpetua. Y está el caso de Alan Gross, preso estadounidense en una cárcel cubana, por su trabajo como agente del gobierno de Estados Unidos, implementando uno de esos programas del llamado cambio de régimen. También coincide esto con informaciones que dan incluso la propia prensa enemiga de Cuba, la prensa española como El País, como el ABC, como el nuevo Gerald de Miami, que están diciendo que no ha habido estampida en Cuba. Es decir, ha habido un año de ley migratoria de flexibilización de las salidas por parte de Cuba. Es cierto, ha habido un aumento en los viajes al exterior, pero la gente vuelve. Ha habido un incremento del 35% en el número de personas que han viajado al exterior. Han salido casi 180.000 personas, de las cuales algunas han viajado dos, tres, cuatro veces al exterior, principalmente Estados Unidos, México y España. Pero, como dice el diario El País, no ha habido masiva fuga de cerebros. Que es lo que, según ellos dicen, temía al gobierno cubano, pero yo diría que es lo que ellos estaban deseando. Claro. El argumento famoso de que no pueden salir, se van a ir porque les van a ofrecer el oro y el moro, y toda esa parafernalia. Luego han salido los famosos disidentes, como Berta Soler y otros, a hacer la propaganda yanqui. Ya se han cansado de ellos. Al final, se está volviendo el argumento que tenían, incluso contra ellos. Porque ni ha habido una estampida, que eso dice mucho en favor del pueblo cubano, de la firmeza revolucionaria, porque aquí no vamos a negar nunca que no haya dificultades en Cuba. Por supuesto que las hay. Pero el pueblo confía en la dirección de la revolución y tira para adelante, a pesar de todas las dificultades. Y estos ya pensaban, se acabó la revolución cubana y venga a darle a los jóvenes y musiquitas y programas. Yo personalmente, cuando he ido a las veces que he ido a Cuba, yo muchas veces digo, ¿por qué no cortarán toda esta bazofia que se ve? Porque muchos piensan que los cubanos no pueden ver nada en la televisión cubana, que están ahí encerrados, poco más o menos, en una cárcel. Pero en Cuba se puede ver todas las televisiones del mundo. Y ya hay propaganda todo el rato, y venga, de la que te pego, incluso por las radios, por todos sitios. Y ahí están. Están, como me dijo un viejo en La Habana, en La Habana Vieja, un hombre que era de los comités de defensa de la revolución, se dijo, nosotros somos pobres, pero queremos que nos dejen en paz, que queremos nuestra revolución, tenemos dignidad. Así me mueve. Bueno, se han equivocado todos los cubanólogos que pululan por el mundo. Todos estos especialistas, todos estos analistas, que tienen la lupa, y una lupa de mucho aumento, en todo el acontecer cubano, el acontecer que les interesa a ellos, que les conviene para sus fines espurios, para esas ansias de apoderamiento, de dominación, y también la frustración que tienen. Porque a todo esto, ante cada medida de la revolución cubana, que son medidas que apoyan el pueblo, y en el cual el pueblo es partícipe de ellas, por tanto, tienen un amplio respaldo popular, que son democráticas, pues cuando ellos ven que la cosa no sale como ellos han analizado y han estudiado, pues salen algunas tonterías y algunas estupideces, como vemos con bastante frecuencia en la prensa, al menos del Estado español, la prensa más derechista, más reaccionaria, y que sirve a esos intereses de los grandes oligopolios mediáticos, que están en sintonía con la política de la Casa Blanca para Cuba. Y entonces, ahora que han visto, bueno, así ha aumentado el número de viajeros, regresan la inmensa mayoría, incluso algunos que están afuera, reconoce el país que han regresado para residir en Cuba, y no hay estampida, no hay, yo creo que hay bastante normalidad, y lo que sí se encuentran los ciudadanos cubanos que quieren viajar de forma segura y legal, como cualquier otro ciudadano del mundo, es muchas trabas, muchas restricciones, en cuanto a billete, en cuanto a avisado, que eso es lo que estábamos comentando, o sea, tantos años de campaña contra Cuba, y concretamente contra la dirección de la revolución, el gobierno cubano, campañas engañosas, muy manipuladas y tergiversadas, pues resulta ser que ahora ellos demuestran realmente cuál era la política que estaban llevando a cabo, el por qué tantas restricciones un cubano quiere viajar, pues para obtener un visado, le niegan la visa, que hay ejemplos, aquí hay ejemplos de, bueno, de personas que recientemente que han querido viajar a Estados Unidos, que han querido viajar a, por ejemplo, a una señora a Estados Unidos, dice, me negaron por segunda vez la visa para viajar a Estados Unidos, ella es una señora, una mamá de casa de 53 años, de San Antonio de los Baños, y que quería visitar a su hijo en Texas, y no le dieron la visa, y hay, bueno, hay cosas tan tremendas, ¿no?, que, cito textualmente, por ejemplo, el consulado español exige que el postulante presente un seguro médico que vale 2,75 dólares por día, así como dinero en efectivo para demostrar solvencia, 87 dólares por cada día del viaje. Bueno, también... Eso es una norma, perdona, Lázaro, eso es una norma que ahora está muy en boga en muchos países, si quieres viajar tienes que demostrar que tienes solvencia, yo sé que hay gente que quiere ir a Brasil y le exigen un mínimo de 80 euros diarios, como prueba de que se puede mantener. Sí, no, a veces también, por ejemplo... Pero eso Brasil lo hace precisamente... Eso en Brasil. O sea, en réplica a lo que exige Europa. Claro. Brasil como una especie de respuesta soberana. De respuesta, bueno, prácticamente todos los consulados exigen a los solicitantes, y con documento en mano, ¿no?, demostrar que tienen altos ingresos, que poseen casas, autos o dinero en el banco. O sea, si hay sospecha de que pretende emigrar, la visa es denegada. Pero eso es una trampa porque, históricamente, en el caso de Cuba, se le ha denegado después de un trámite bastante largo, bastante farragoso, y cumpliendo todas las medidas, todo lo que está estipulado para el otocamiento de la visa, se la han denegado, sin, bueno, por sospecha, pues bueno, para los consulados de los países, de muchos de los países occidentales, siempre aplican la sospecha, aunque no haya pruebas, aunque no haya nada evidente, que esa persona va a emigrar, pues le denegan la visa. Entonces, ¿quién es el que obstaculiza la libre salida de ciudadanos cubanos al exterior? ¿El gobierno cubano o las políticas de los gobiernos a las cuales respaldan o responden los consulados de los países acreditados ahí? Y eso es lo que estaba pasando. Ahora sí, se ha flexibilizado, o sea, los trámites burocráticos que existían se han eliminado, pero la mayoría se encuentra con esa situación. Primero el precio del billete y después el visado. No lo tocan bici, hay quien le deniega. O sea, incluso cuando se trata de visitas filiales, como el caso que hemos contado ahora mismo, o sea, ya no hay una visita de turismo, de paseo, no, de una visita familiar de un padre o una madre a un hijo, se encuentra con que le deniegan la visa una y dos veces. Y eso es una o dos veces. Son trámites que duran meses, o sea, meses esperando y esperando, y al final te dicen, no puedes viajar. ¿Por qué? Porque no puedes viajar. Y pagando, además, hay que decir, pagando un dinero que no te devuelven. Sí, sí, sí. El consulado español y de otros países te hace pagar un dinero por los trámites y después de todo ese farragoso camino, simplemente te dicen que no, pero no te devuelven el dinero. Eso es importante saber.